Esto es La Palabra en Vos. Te habla el Padre Guillermo Porras de Montevideo, Uruguay. Y hoy, con la Iglesia, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él, entonces, les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Hoy, querido hermano, querida hermana, allí donde estés presente en este momento, te quiero invitar a meditar juntos sobre un tema que es crucial, que es fundamental en nuestro seguimiento de Jesús, que es el tema de la oración. Tal vez uno de los grandes dramas del tiempo que hoy vivimos es la incapacidad del hombre de hoy de orar, porque la hemos reducido al tiempo mínimo. Incluso en muchas personas uno ve que dicen que no necesitan orar, la han excluido prácticamente de su vida. Qué situación tan grave, tan triste, quitar la oración de nuestra vida, que es el alma, que es el oxígeno. Ahí encontramos la fuerza realmente para encarar la vida, como lo hizo el mismo Jesús, que pasaba incluso noches sentedas, orando, rezando, cuando había tanto para anunciar, tanto para curar y para sanar, él sabía recortar ese tiempo y pasaba momentos largos de oración junto a su Padre. Por eso, en esta sociedad en la que muchas veces se acepta como criterio primero y casi único la eficacia, hay que rendir, todo tiene que ser de una utilidad inmediata, todo tiene que ser rápido, en esta sociedad como de microondas que vivimos, todo tiene que ser rapidísimo, la oración evidentemente queda devaluada como algo inútil, pero sin embargo necesitamos orar, necesitamos realmente rezar. No, no es posible vivir con vigor la fe cristiana, nuestro seguimiento de Jesús, ni nuestra vocación humana sin estar alimentados interiormente con la oración. Tardo o temprano vamos a flaquear, vamos a abandonar nuestras opciones y nuestras convicciones personales. Necesitamos, querido hermano, necesitamos orar para encontrar silencio, para encontrar paz, serenidad, descanso, ¿verdad? Necesitamos orar para enfrentarnos a nuestra propia verdad y ser capaces de una autocrítica personal sincera. A través de la oración yo me puedo mirar con sinceridad a mí mismo cómo estoy viviendo mi fidelidad al Señor, mi fe, mi seguimiento de Jesús. Por eso, casi sin darnos cuenta, hemos llenado nuestra vida de tantas cosas, de tantas actividades y preocupaciones, y que nos han como alejado poco a poco sin darnos cuenta del Señor. Y te lo digo, y me lo digo a mí también, que uno se va llenando también como sacerdote de tantas actividades, y a veces muy valias, muy loables, pero le vamos restando tiempo a la oración. Siempre tenemos algo más importante que hacer. Siempre hay algo más urgente, algo más útil que hacer, y la oración queda relegada. Lo primero que se nos pide, que nos pide el Señor, es decir interiormente un sí generoso al Señor. Decirle sí. No me puedo apoyar en mi fidelidad a Dios, pues la experiencia me dice que no soy fiel. Si el Señor no me abraza, no me acompaña, no me sostiene, no puedo ser fiel. Por eso, qué bueno poder decirle en mi oración, en tu interior, en nuestro interior, decirle, Señor, me abandono a tu fidelidad, enséñame a orar, Señor, enséñame a rezar. Los discípulos lo vieron orar al Señor, y ya su modo de orar los invitaba a orar. Qué buena actitud, qué lindo ejemplo, ¿verdad? Yo me pregunto para mí, y te invito también a preguntarte, tu modo de orar, ¿invita a los demás a acercarse a la oración? ¿Cómo estoy rezando? ¿Cómo estamos rezando? Una oración como esta es siempre escuchada. Señor, enséñame a orar. Aumentame la fe como elijo un padre de un hijo a Jesús. Lo importante, en el fondo, es buscar a Dios. Más allá de métodos, de libros, de oraciones, de frases, es buscar interiormente, con alegría, con pasión, con apertura de corazón, buscar al Señor. Dios no es una conquista, es un regalo. Yo estoy convencidísimo de esto. Dios no es una conquista, sino que es un regalo. Quien lo busca, lo encuentra, y al que llama, se le abre. Por eso, en el día de hoy, el Señor nos regala el Padre nuestro, que realmente es la oración por excelencia, es la mejor oración, es el mejor regalo que nos ha dejado Jesús. Es la invocación, yo diría, más genial, más sublime. Y, sin embargo, la repetimos una y otra vez, todos los cristianos, pero ¿cuántas veces se nos convierte en un rezo rutinario? Palabras que, por ahí, las repetimos mecánicamente, pero no elevamos el corazón a Dios muchas veces. Por eso, en esta oración del Padre nuestro, tenemos lo más importante. El Padre nuestro es como ese grito que brota en nuestro corazón hacia el Señor, que vive habitado, no por el temor a Dios, sino por una confianza plena en su amor creador. Qué bueno es esta unidad fuerte con el Señor, y poderle decir, santificado sea tu nombre. Es el alma de toda la oración de Jesús. Y también poder decirle, Señor, que reine, que reines tú, que reines tú con tu justicia, con tu amor en mi vida, en mi corazón y a mi alrededor. Dame fuerza, Señor, para cumplir tu voluntad. Dame fuerza, Señor, para serte fiel cada día. Que no encuentre tanto obstáculo y resistencia en nosotros tu voluntad. Que mi vida sea hoy mismo, busque a esa voluntad de Dios. Danos el pan de cada día, el pan que necesitamos para vivir de manera digna y comprometida. Y ayúdame a perdonar, a perdonarme y a perdonar a los demás. Y no me dejes caer en la tentación, le decimos también. La tentación de olvidar el Evangelio de Jesús y de seguir un camino errado. En este día te invito, querido hermano, a que te acerques al Señor. Dedicarle un tiempo especial a Jesús en este día y reza una vez el Padre nuestro en este día, pero con fuerza, despacio, pensando en cada oración. Y por eso que el Señor en este día te bendiga de corazón a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos. Hermano, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa jornada junto al Señor.